Canarias puede presumir de tener uno de los mejores centros de investigaciones agrarias de España que hoy mantiene acuerdos con las principales universidades y sus investigadores viajan a medio mundo para transmitir sus conocimientos y nuevas experiencias en cultivos locales y subtropicales así como forrajera y alimentos de los animales con producción lechera Entre los fines del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias está la programación, ejecución y seguimiento de las actividades de investigación el desarrollo y transferencia de tecnologías agrarias en el ámbito de la comunidad autónoma canaria elaborar y ejecutar programas, desarrollar proyectos de investigación y también desarrollar proyectos tecnológicos tendentes a incrementar la competitividad agraria apoyar al sector agrario de Canarias mediante la realización de estudios, análisis y dictámenes sobre los productos agrarios, agroalimentarios y medios de producción así como otras acciones que redunden en el conocimiento y mejora de los sistemas de producción y de comercialización tanto agrícolas como forestales y ganaderos concluir a la protección, conservación y mejora de conocimientos de los recursos genéticos de las islas mediante los estudios pertinentes Un centro, el Instituto de Investigaciones Agrarias de Canarias que entra en una nueva etapa con la Presidenta Nazaret Díaz y la Directora de Investigación Marucci Fresno Bueno, pues estamos aquí en Isamar que es una de las fincas que tiene el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en todas Canarias hay bastantes fincas por todas las islas estamos concretamente en Valle Guerra y esta finca pertenece al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ¿Qué es y a qué se dedica este instituto? Pues es un organismo autónomo del Gobierno de Canarias dedicado pura y exclusivamente, como su nombre indica a la investigación en el sector agrario El ICIA, como se conoce por su abreviatura surge en el año 95 con su ley de creación pero realmente se remonta a los años 70 cuando existía, pero dependía del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España fue en el año 83 cuando se delegó esas competencias esa transferencia de competencias al Gobierno de Canarias y ahí surge lo que es el ICIA por eso estamos hablando de más de 40 años dedicados pura y exclusivamente al sector y a la investigación y los objetivos de este instituto son claros es la investigación para la mejora de la producción y una mayor competitividad del sector agrario el tratamiento de lo que son plagas y por supuesto la transferencia tecnológica que es todo lo que se está investigando todos los resultados pues llevarlos realmente al sector que es realmente quien lo necesita y de una plantilla de investigadores de 52 pues apenas hay 18 investigadores entonces realmente esa es la herramienta básica para seguir trabajando para el sector por y para el sector no obstante eso no ha sido un hándicap y de hecho hay que alabar el trabajo de estos investigadores que han sabido tirar para adelante y sacar adelante proyectos muy importantes para el sector tenemos la finca El Pico dedicado pura y exclusivamente a lo que es la elaboración de quesos y lo que es caprino hay bastantes proyectos hay uno de todas formas la directora científica sabe más de esto porque se ha dedicado a ese proyecto proyectos muy bonitos como el Ganáfrica con Senegal y por eso no solo es agrario sino también ganadero en ese sentido ampliamos diversificamos también lo que es la investigación todo lo que sea el sector primario desde el ICIA prestamos colaboración a distintos organismos ya sean ayuntamientos o cabildos para lo que es la formación y la transferencia tecnológica y también son muchos los agricultores que se acercan aquí al ICIA pues con sus muestras de suelo para que sean analizadas y demás es un instituto que está abierto al sector y ese tiene que ser el mensaje de acercamiento al sector el ICIA tiene convenios con otros institutos de investigación de toda España con las dos universidades de aquí de Canarias y con los cabildos existen convenios y colaboramos bastante también depende mucho de los proyectos en común que tengamos con otras comunidades autónomas pero si se colabora mucho porque realmente la investigación es esa no es una investigación para nosotros mismos sino es una investigación abierta para poner en común otros ensayos o otros proyectos que se hayan llevado en otros puntos de la geografía y compartir esa información bueno pues ser director científico es un reto que en parte fue un poco una obligación puesto que se jubiló el anterior director científico y bueno pues me pareció ilusionante pues dar un poco el salto de mi plaza de investigador a la dirección científica bueno en el ICIA tenemos una doble investigación porque por un lado tenemos una serie de proyectos que tienen una investigación más básica como puede ser un proyecto que tenemos de suelos y riegos para todo el tema de captación de agua de niebla de toda su posibilidad de utilización para estudios del clima y también para estudios de su repercusión en la agricultura y tenemos otros proyectos pues que son más aplicados como puede ser uno que tenemos de Caja Canarias para lo que es la reutilización del suelo de quesería en la alimentación del ganado y evitar pues que eso contamine el medio ambiente el problema es que el número de investigadores ha bajado muchísimo nosotros hemos hecho un aire natural por un lado se han jubilado y por otro lado los doctores que estaban preparados para retomar esas líneas de investigación pues no se han podido contratar por la crisis entonces ahora el reto principal que tiene el ICIA en la parte de investigación es aumentar el efectivo la masa de investigación para poder pues dar unos resultados y seguir investigando al nivel que se estaba haciendo el ICIA tiene unas colecciones vegetales que somos referentes nacionales como por ejemplo el plátano y el mango tenemos y esas colecciones pues realmente son un tesoro genético para Canarias y para el mundo en algunos aspectos y hemos sido pioneros en todo lo que es protección de los vegetales en el control de plagas y enfermedades en ganadería hemos sido pioneros en la caracterización de las razas de los quesos de los sistemas de manejo realmente el ICIA yo creo que en colaboración con las universidades canarias hemos sido pioneros pues en todo lo que es la investigación agraria en Canarias por ejemplo la investigación que se desarrolló sobre la caracterización de las razas es la que ha permitido que ahora tengamos la diferenciación de la cabra majorera la palmera la tinerfeña y lo mismo sucede con las ovejas y las vacas la investigación que se ha desarrollado sobre los quesos fue la base de las denominaciones de origen y en agricultura la introducción de muchísimas de muchísimas variedades es la que ha permitido pues el desarrollo de la fruticultura tropical en Canarias todo lo que es la relación del ICIA tanto con con las asociaciones profesionarias aglarias como con los cabildos desde luego colaboramos con ellos pero nuestra colaboración yo creo que debería estar más reglada y más quizás un poquito más protocolizada quizás deberíamos mantener una reunión una vez al año o a finales de año para planificar el año ver en lo que el ICIA podemos colaborar ver en lo que ellos pueden colaborar con nosotros porque los cabildos están haciendo un gran trabajo también en experimentación tenemos fincas colaboradoras algunas con cabildos otras no y yo creo que en eso puede ser uno de los aparte de aumentar el número de investigadores una de las funciones que desde la dirección científica y la nueva presidencia se van a impulsar todo lo que es la colaboración con las distintas administraciones y con el sector que se van a impulsar con las distintas maneras y la nueva presidencias y la nueva presidencia ¿qué haces la verdad? muchas gracias